hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya nos hemos ya no como decirlo en el anterior capítulo ya fui a verificar averiguar lo de la isla triángulo del este y si me acabo de dar cuenta que en el orbe no encaja con esta estatua y ya estoy en el bosque prohibido donde cayó macore si también obtuvimos la hoja Deku y por alguna razón la confundí con la hoja Kolok bueno cosas que pasan y sin más que decir comenzamos ya estamos en el bosque prohibido y tenemos no tenemos la el la y aquí un chuchu no quería hacer eso solamente quería robar toma un golpe maestro y listo el secreto es hacerlo la mejor lo mejor que uno puede hacer es y esperamos con la espada se envainada esperamos a que el chuchu aparezca y bueno otra vez confunde botón qué cosas conmigo hacemos el golpe maestro y ya wow dos golpes maestros esto no se puede ver todos los días golpe maestro por un lado y golpe maestro por el otro suelto antes de nada tengo que encargarme unos chuchus fastidiosos y sacamos la espada aunque el nos despiertamos pues tardé demasiado y fui fai fai mío toma así me gusta un buen con el golpe maestro what pero que como se pudo destruir pero bueno y fail mío un gran fail y vámonos el que roba los chuchus para obtener materiales me gusta escucho música enemigo así no puedo robar bueno sin querer queriendo destruir una semilla toma no se ve todos los días jugos de chuchu y listo ya tenemos ya estamos completos de vida y de no se ve todos los días jugos de chuchu y listo ya tenemos ya estamos completos de vida y de magia y tenemos un mapa de la mazmorra si no fuera por esos chuchus no me hubieran esos chuchus me guiaron hasta el tesoro y ahora tengo que darme prisa en coger la esfera antes de que se reviente de nuevo aunque ser de productos no se revienta con el tiempo sino con él no se revienta con el tiempo sino con los golpes toma y destruimos la maleza que estaba bloqueando la puerta y pasa vamos algunos algunos colos cuentan que éste era un lugar solo su hogar antes era su hogar hasta que por alguna razón vamos a ver qué hay por aquí y listo y listo y listo y listo y listo se cayó y por suerte tenemos botella y capturamos una segunda hada ¡Perfecto! Y... Vámonos de nuevo con la hoja Deku Y... Listo Asunto zanjado A explorar se ha dicho Algo Un momento Un momento, hay chuchus Voy a buscarlos A ver si... O están adentro o están afuera ¡Hora de robar! ¡Hora de llarme el motín! ¡Toma! ¡Golpe maestro! ¡Golpe maestro! ¡Wow! Así nos... ¡Ups! Falló el golpe maestro ¡Golpe maestro! ¡Golpe maestro! ¡Y... ¡Golpe maestro! ¡Me encanta el golpe maestro! Y... Necesito algo... Hay que destruir ¡Toma! Tenemos la semilla Boko Deku Boko A Y... Listo No... No... No ganamos corazones Bueno Una ropia que no necesito ¡Ah! Un corazón De lujo En esa esfera está solita Y... Ahora... La cuchillada Y parece que no hay nadie No hay nada Que pueda hacer En esa zona Así que... Nos vamos Vámonos A ver ¡Wow! Que coinciden... Vaya casualidades De la vida ¡Vaya casualidades de la vida! ¡Vaya casualidades de la vida! Y listo No solo nos... Impulsa Sino que nos recarga Sino que nos recarga Vamos a ver En esa copa Por curiosidad Pura y dura Y listo Aquí no hay nada Solamente era cuestión de explorar Observar Y listo Y listo Llegamos Y Wow Llegamos acá Aquí está el sitio más cercano Y listo El vuelo Esperando Ups What Wow Uy Casi me caigo al vacío Wow Corazón De lujo Uy Casi me caigo al vacío Estuvo cerca A veces A veces Esos chuchus Tienden a ser molestos Y listo Vamos por acá Curiosamente Curiosamente en la anterior mazmorra Era de fuego Y ahora es de viento Y listo Vamos a montarnos Pero antes voy a mirar una cosa Aquí es vacío Aquí es vacío Absoluto Y listo Y listo Y ya está Llegamos a nuestro destino A las mandrágoras Ellas Esas What? Ahora sí Toma Toma Y le damos espalazos Y listo Acabamos con esas mandrágoras Vamos a A remover o a soplar hojas Y no Uy Vale Casi me la cuelas Tenemos las alas doradas Y Acuchillamos La Mandrágora Y listo Ya tenemos Ya hemos Derrotado Uy Sin querer Creo que mejor Le quito Y Toma 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 Y toma Y Bueno Una gran botella Otra vez Me equivoco De botón Y Esta vez Lo Diviso para aturdir Y listo Vaya técnica No se me hubiera ocurrido Eso antes Y listo Probar Aturdir Y atacar Y Tenemos La Buibaba Y Nos vamos A la siguiente Buibaba Y listo Aquí Vamos a Soplar Y Y listo Soplamos Soplamos Y Soplamos Bueno Ya está Ya está Soplado Todo esto Y A destruir Un montón De madera Y Saltamos Soltamos Y Ups Error De mi parte Vaya Fail Bueno Que más da Podemos Intentarlo De nuevo Y Y levantamos Y Apuntamos Uy Apunte Apunte Ups No creo Que esto Se llama Apuntar Uy Vaya Apuntería Que Tengo Uy Pero Por qué No Apunta Bien No 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 Entiendo Y Listo Dejamos Y Listo Y Listo Apuntamos Y Lanzamos 4 Vaya Que Débil Lanzamiento Un lanzamiento Bastante Débil Uy Bueno Ya Ya sé Que voy A hacer Y Listo Vámonos Por La Semilla Y Ahora Si No Entiendo Por qué No Lanzó Bien Y Listo Y Esta Vez Si Nos Enfocaremos Y Listo Lanzamos Y Listo Al fin Al fin Al fin Lanzamos Esta semilla Uy Todo Se vea Tranquilo Pero No Todo Un momento Aquí Todo Todo Está rodeado De raíces De raíces Trampa Así Que Si lo Muevo Ya No Será Problema Y Listo Lanzamos Y Listo Retroceder Y Lanzar Vale Wow Que Enorme Flor Mira Todo Eso Las Plataformas De Árboles Les Llevamos Para Buscar Corazones Y Nada Bueno Nada Mejor Hemos De Perder El Tiempo Y Nos Vamos Si Algo Ya Sabía Que Necesitaría Las Garras Y Listo No Hay Que Ser Un Genio Para Saberlo Y Tenemos La Semilla Y Nos Vamos Saltando Aquí Y Nos Acercamos Y Apuntamos Y Fuego Uy Vaya Pontería Que Tengo Oye Link No Sería Mucha Molicía Si Cogieras El Bueno Ya Está Ya Lo Cogió Y Listo Asunto Zanjado Tengo Que Andar Con Mucho Ojo Un Momento Y Listo Vamos Con El Cofre Bueno Una Rupia Que No Necesito Bueno De Todas Maneras De Todas Maneras De Todas Maneras No Eh Prefiero Ir Por Todos Los Cofres Aunque Tengan Las Rupias Llenas Despacito Antes De Que Me To Que La Raíces Es Cuestión De Explorar Y Listo Bueno Voy Voy a Reventar Esta Este Montón De Madera Fuerte Con Bombas Con Una Bomba Y A Quitarse Se Ha Dicho Cu S En 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 ¡Gracias!